En la reunión junta de portavoces que tuvimos habíamos decidido y acordado decir unas palabras, perdamos un tiempo y por lo tanto seré yo quien comience. Veo con este saludo expreso a todos los asistentes y especialmente porque lo veo, hay dos diputados de la Asamblea de Madrid, Tomás Serrano y Rosalía Gonzalo, aquí en el nombre de todos. Agradezco expresamente que hayan querido asistir a esta sesión. También veo a que fue concejal de Izquierda Unida y Presidente de Madrid, a Gerardo del VAR, así como una buena representación del movimiento asiativo y algún medio de comunicación que quiero expresar también esa especial bienvenida y que esto sirva para que en excesivas ocasiones también tengamos ocasión de vernos en tan buen número de personas. Bueno, sustituyo a un concejal, en este caso como concejal presidente del Instituto de Villa de Vallecas, que había estado un tiempo prolongado acumulando una gran experiencia, yo creo que son cerca de 12 años los que aquí estuvo, y cuya gestión yo creo que es un alimento reconocida como positiva por todos y que hoy además es presidente del pleno orientamiento que además de un reconocimiento posada supone para el propio distrito, supone esa presencia también un cierto alabonazo y un cierto respaldo a la idea, ese imaginario del propio distrito. El esencial, y ya lo anuncio como puede ser de otra manera, voy a continuar y vamos a continuar por la senda que él marcó con un espíritu abierto, con ese talante dialogante, la idea de que el relevo institucional está garantizado y el relevo debe contemplarse por lo tanto como algo absolutamente normal. Vengo aquí con la intención de poner mi experiencia al servicio de este distrito y he dicho y reitero en esta ocasión que se dé, y es una de las primeras declaraciones que quiero hacer, que se dé el primero en no aceptar las dificultades como excusa. La Junta del Distrito quiero que sea un espacio abierto desde el cual no solo se gestionarán los intereses de nuestros vecinos, no solo se testarán servicios o se atenderán quejas y reclamaciones, sino que también quiero que se reciban las iniciativas, las sugerencias, las propuestas, las ideas, más allá del servicio propio que tiene esta Junta Municipal, el llamado de sugerencias y de reclamaciones, con la intención de no desaprovechar ninguna oportunidad de mejorar, de avanzar, de que quede en el olvido, que quede en el vacío alguna de estas ideas o iniciativas. A modo de recordatorio traigo aquí las propias palabras de la alcaldesa en la botella que tuvo oportunidad de expresar en el reciente discurso de la investidura, allí les pasó las líneas fundamentales de actuación, los objetivos, el contrato con los ciudadanos que se vive en nuestro programa, con una prioridad clara orientada hacia el empleo dentro de nuestro marco competencial, en el que es fundamental la creación de un entorno favorable y también la decidida contribución al esfuerzo común de recuperación de nuestro país, la supresión de barreras burocráticas, la reducción de la estructura municipal, el mantenimiento de la calidad de los servicios que prestamos, la eliminación de duplicidades sobre determinados servicios que también presionan las administraciones y queremos ir ciertamente con paso firme hacia un modelo de gestión más sostenible y más actual. El resumen de esto es que tenemos en este tiempo que se avecina, tenemos que intentar hacer más con menos. Pero es cierto y ya es sabido por público, no solamente el hecho de la crisis en la que nos encontramos, sino también el propio Ayuntamiento de Madrid, la reacción que está teniendo ante esa crisis, esa profundización. En la crisis hay la necesidad de nuestro Ayuntamiento de llevar a cabo un ajuste presupuestario muy duro. Después de haber elaborado para el 2012 un presupuesto sobre la base de la contención y de la eficacia en el gasto público y sobre la base de garantizar el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de 2016 y de acompañar las medidas aprobadas por el Gobierno, y aquellas que con toda seguridad aprobarán sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las emisiones públicas, esos hechos merman notablemente la capacidad de gestión de la Junta, por lo que insisto en el mensaje anterior que tendremos que hacer más con menos. Es verdad que el Plan Económico permitirá, y es el objetivo, alcanzar el equilibrio, ya que en este ejercicio del 2012 y en los siguientes intentaremos que haya un disponible, un remanente de tesorería que permita reducir los plazos de pago a los proveedores hasta la completa normalización, así como reducir a la mitad la deuda que tiene actualmente el Ayuntamiento, que es una deuda, por todos, esa vida reconocida e importante. Bien, y decirles que el distrito dentro de la ciudad es un espacio de oportunidades, del individuo, como parte de la sociedad a la que pertenece, y de este en su conjunto. Pero tienen que darse, si no, tienen que crearse en el espacio, en la geografía urbana, en la trama urbana, las condiciones que faltan para la interacción y armonización del individuo en el espacio físico. En nuestro distrito, el tiempo que está por venir será de profundización en un modelo de integración, de cohesión y de oportunidades. Y avanzo, el plan general es un instrumento de política transversal de mayor alcance que con su Ayuntamiento, y el objetivo es que esté redactado la comunidad de esta legislatura. Tiene que ser un instrumento, y esta es una invitación también expresa, de participación en el diálogo, de modernización, de futuro, y tenemos que impulsarlo en la parte que nos corresponde también desde nuestro distrito. Como también tendremos que dotarnos de instrumentos que supongan en la práctica una respuesta en la intervención inmediata a los problemas detectados en la guía pública. Tenemos que seguir, aunque es mucho lo conseguido, apostando por votaciones que favorecen esa idea de desarrollo integral de la persona en torno al medio, y que también ayuden esas dotaciones a dinamizar el propio espacio, a ser un espacio atractivo para el inversor, para el visitante. Es verdad, y ya voy terminando, que son tiempos de cambios, de mutación, que al pasado le va costando desaparecer, y que al futuro no le dejamos llegar, no le dejamos emerger, pero desde la idea, insisto, de esa cohesión, de la construcción de un espacio atractivo para la convivencia, que la otemos de fortalezas para una identificación del vecino con el entorno, es desde la que voy a intentar, y vamos a intentar, como equipo de gobierno, ponernos al servicio de ese fin. Asumo también, desde este momento, una responsabilidad en cuanto a la preocupación, interés y seguimiento de asuntos que trascienden del cometido propio de un concejal del distrito, de una junta municipal, e incluso del propio ayuntamiento, con el objetivo de que nuestra administración municipal se visualice en esa idea de cercanía, de proximidad, de administración pegada a la realidad, y que pueda ayudar y que pueda contribuir a la resolución de problemas, de conflictos y, en definitiva, también de mejora de calidad de vida de los ciudadanos. En esta línea, la colaboración con otras administraciones, con el tercer sector, con los movimientos asistiativos y los empleadores en la máxima, teniendo en cuenta el desarrollo que está experimentando nuestro distrito, la propia organización del territorio y la configuración social con sus problemas que tiene, quizás, su expresión singular en nuestro distrito, en el caso de la Cañada Real. Hay una última línea para manifestar que esta junta será un lugar de encuentro donde la oposición tendrá un papel relevante, tendrá un papel importante, que se entiende, como entendemos nosotros, que juntos tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de hacer ciudad y de mejorar la propia ciudad. En ese sentido, nuestra actitud será, insisto, de encuentro y de brazos abiertos, igual que con las expresiones vecinales que representan este movimiento, que representan el conocimiento y que representan el conocimiento de la realidad del propio distrito y que gozarán de la máxima consideración y del máximo respeto para que puedan exponer, plantear, que podamos buscar juntos soluciones. Sé que me he extendido también bastante más de lo acordado, así que, segundas disculpas, en vez de un espacio de tiempo. Y dicho esto, como habíamos acordado, voy dando la palabra a los portavoces de los grupos. Empezaría por el de menor presencia, su presencia, que es Cupideus.